Hola, esto es Milenials Haciendo Cosas y estamos con... ¡Cariño! Bueno, me imagino que el tema de las Vespinos era presupuesto, ¿no? Sí, la verdad, no teníamos mucho dinero, ahora tampoco, pero nos pudimos permitir y alquilar una Vespino en Gualapop una tarde, una hora. Bueno, espero que no lloréis, pero os podéis reír, disfrutar, hacer lo que queráis en esta pedazo de limo. ¡Qué! Esta es la primera vez en mi vida que estoy en una limusina, ¿no? ¿No sé vosotras? También, también. Yo aquí no subo. ¿Y sabéis lo que es hacer en una limusina? Porque yo tampoco tengo mucha idea. Bueno, pues supongo que beber y pasárselo guay, ¿no? Bueno, hacer tan ganas más de brindar con Cabernet Sauvignon, nosotros no tenemos, pero hemos hecho una cosita que también es muy de barrio. ¿Qué os parece? A mí me gusta más, ¿eh? Yo encantada. Otra de vuestros grandes éxitos, chicas, es Bisexual. Y por un lado es muy guay que una canción así salte al mainstream, pero por otro lado me pregunto, ¿a estas alturas todavía hacer una canción para explicar lo que es ser bisexual? En verdad era una canción porque me gustaba un chavalín y nunca le besé, pero hice como que le había besado en la letra y eso, pero luego se volvió reivindicativa, pero no hace falta explicarlo, la gente lo sabe, pero está bien decirlo porque todavía hay gente que telita. Estos estigmas no solo son con gente tan cerradita de mente, sino que a lo mejor ese típico colega tuyo que es más abierto de mente, o lo parece, de vez en cuando a lo mejor te puede hacer una pregunta y un poco... Claro, en plan preguntas de... ¿Eso por qué no has probado una buena tal? ¿Ese rollo? Bueno, no tan grave, pero... No hay peores, ¿eh? Incluso amigos homosexuales, que aparte ahora se ve con ciertos partidos políticos que emanan de la nada y hay que sacar bisexual, pero hay que sacarlo. Me gustan las chicas, ¿cómo pudo pasar? Me gustan las chicas, no me lo puedo explicar. Ah, será por su pelo o su forma de mirar, pero en ese chico yo no dejo de pensar. Y otra cosa que es muy de limusinas es cantar. Que si pudiera estar sin ti ya lo estaría, pero no ves que todavía me haces falta. No sé por qué, porque eres una mierda seca, pero te veo y la espalda se me levanta. Independientes solo son mis dos pendientes, porque lo nuestro es tóxico y exigente. Una de las canciones que pasará a la historia de vuestro grupo, por así decirlo, es sin duda Canción de Pop de Amor. Es la típica, bueno, es la típica que os pidieran mucho en conciertos, que seguro se encienden muchas pantallas en los móviles. Es muy de cerrar discotecas, aunque siente un poco mal lo que digo. No, cuando se cierren discotecas se pueden abrir otras puertas. Y yo cogí la guitarra en mi casa, que recuerdo que estaba en Tenerife, me puse el audio con el móvil ahí a tope y la guitarrita encima, y así surgió Canción de Pop de Amor. Para meterme en el grupo me enseñaron Canción de Pop de Amor, La Maquetilla, y La Bajona, me enseñasteis las dos. Yo he visto muchas más limos desde fuera que desde dentro, y una cosa que hace todo el mundo es gritar. ¿No os ha pasado alguna vez que os han gritado es de una limo o algo? Sí, en Gran Vía pasa mucho con la James Rosa. Y yo lo que quiero es que os animéis y lancéis a través de esta ventanilla el mensaje de Cariño, que Cariño le quiere lanzar al mundo en este momento. ¡Mierda seca! ¡Sí! No sé si... bueno, en fin. Yo creo que bien, ¿no? ¿Qué decir? No, no todo va a ser hablar de Cariño, que también habéis venido a hablar de vuestro libro, pero yo quiero que habléis ahora de otros grupos. ¿Hay algo de Los Ponsetes en Cariño? Es que Canción de Pop de Amor, la melodía, se parece mucho al estribillo de Mabuse, ¿no? O sea, no la pensé así, pero a ver, supongo que cuando escuchas influencias, de una forma u otra, te sale... para mí es parecida, pero no es igual. Y sí que es cierto, yo a la hora de escribir las letras, al principio sí que me fijaba mucho en Los Ponsetes, me gusta mucho el rollo como cantan y cortan el tono al final. Me interesa mucho saber cuál es vuestra opinión sobre el mundo OT, el fenómeno OT, ¿lo veis, os gusta? Yo el año pasado sobre todo estaba loca, y Amaya en plan, era como mi diosa. ¿Amaya de OT o Amaya de la oreja de Van Gogh? Yo la de Usted, según el comportamiento que está teniendo ahora fuera de la academia, me gusta el rollo que está llevando con las colabos, y el otro día que cantó con los trotes mexicanos. Es que ella es consciente de todos los pasos que está dando, y es bastante consciente de la industria musical y tal, y creo que lo está haciendo bastante bien, no se está vendiendo al mejor postor. Se dan ganas, un veneno, niño de él, sí. Yo la verdad que cuando hicisteis la cover, no sabías que también era un poco, como, no moja, sino como un poco caricatura de C. Tangana por el carácter que tiene, o porque realmente os gustaba mucho. No, nos gustaba mucho la canción, eso es así, eso es así. Pero lo que intentábamos fue pasarla a nuestro modo de vida, que es pues eso, ves pinos, llorar en casa de colegas y todo el rollo. No era una humillación hace Tangana. Una cosa importantísima, o sea, bueno, que todo el mundo tiene la lista de subirse un ánimo, es el postureo. Entonces tenemos que hacernos un selfie, y con esto ya acabamos. Muchas gracias, porque habéis puesto el listón muy alto, y os deseo a todas que al menos el 2019 sea igual de bueno el 2018, porque mal nos va a ir. Muchas gracias. ¡Gracias!